Hexatlón México, estos 10 atletas ganan el selectivo de hoy, ellos representarán a México en el duelo contra Estados Unidos. Luego de 4 años se viene el duelo internacional México contra Estados Unidos, hoy martes 11 de octubre se estará disputando el selectivo, de ahí saldrán los 10 atletas mejores que representarán al equipo mexicano en esta competencia internacional. Y ya se conocen los nombres de estos 10 atletas que estarán representando a Hexatlón México, esta información ya está confirmada. Hoy martes se disputará el selectivo, como lo anunció Rosy que en el avance del programa, el equipo mexicano estará conformado por 5 mujeres y 5 hombres sin importar el color. Del lado del equipo azul, de las mujeres serán Verónica, Lizly y Andrea, del lado de la rama varonil serán Andrés, Fougel, Emanuel Chiang y Pato. Como vemos, la mayoría están del equipo azul siendo 7 participantes azules seleccionados para representar a México. Del lado del equipo rojo, en las mujeres, serán Estefanía y Zazna, mientras que en la rama varonil solamente estará Josué, estos 3 atletas rojos estarán representando a México en el duelo contra Estados Unidos. Así que estos son los 10 atletas que ganan el selectivo de hoy martes en Hexatlón México, ellos estarán en el primer duelo internacional. Gracias por ver el video.